en la alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México, una cámara de videovigilancia capta a un ladrón de autopartes. Lo particular en este caso es que el delincuente es una persona con discapacidad, tiene una sola pierna, actúa acompañada de un cómplice que lo encubre a bordo de un automóvil en marcha para huir de inmediato. Bueno, hasta para ser rata con discapacidad, poca madre. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.